Hey que rollo mis kings como estan? Espero que esten de lo mejor el dia de hoy ya saben que yo soy Wintry Sean bienvenidos a un video nuevo para el canal y el dia de hoy les traigo el gameplay y review de el lote completo de el duende verde Ya saben que si les gusta este tipo de contenido recuerden dejar su like espacial, suscribirse todo el mundo que este viendo este video Y utilizar el codigo de los gods y de los chavitos bien, codigo Winty que estrell en la tienda de Fortnite para estar tosquisimos y ser Un chavito bien Y recuerden mandarme las capturas de sus compras a cualquiera de mis redes sociales que van a estar viendo en pantalla Y los voy a estar saludando en un proximo video Así como a las siguientes personas Saludos a Cristi Marti, a Imanol Domínguez, a Maximiliano Cornejo Felipe, a Miguel, a J. Pablo Palacios Muchas gracias por sus compras con el codigo de los dioses del Olimpo Recuerden compartir el video con sus amigos Y ahora si dicho esto vamos a comenzar Y bueno mis kings vamos a iniciar con el review del lote completo del duende verde Vamos a analizar la skin del duende verde El deslizador duende que es el ala delta que tiene una animacion nueva Vamos a analizar tambien el picalabaza que es su pico Y por ultimo el baile prepara la calabaza Primero que nada vamos a iniciar como lo suelo hacer en este tipo de videos de paquetes Diciéndoles que es lo que contiene este paquete completo Que tiene un precio de 2100 pavos Y todo lo que nos incluye es al duende verde Que tiene un precio en solitario por 1500 pavos Que incluye su mochila de calabaza Tambien nos incluye el deslizador duende que es el ala delta Bastante bueno por 800 pavos aparte Su pico picalabaza por 800 Y su baile prepara la calabaza por 200 pavos Vamos a iniciar haciéndole la review a el duende verde Que es una skin que sinceramente cuando yo lo vi filtrado Hasta hace unos momentos antes de que estuviera disponible en la tienda Yo pensaba que era una skin la verdad es que horrible No me habia gustado del todo Y les voy a decir porque Hay dos versiones del duende verde que podian utilizar los de epic Cuando dijeron que iba a salir el duende verde Lo primero era que sacaran a el duende verde de las peliculas A William Dafoe Imagínense que hubiera tenido un estilo con su armadura verde completa La de las peliculas de Sam Raimi Y que hubiera tenido un estilo editable Como sale en No Way Home Que es como que la ropa ya desgastada Creo que se hubiera visto bastante bien Pero no salio asi Y la otra opcion que era en la que lo sacaran Era el duende verde clasico El de toda la vida El que conocemos Que es este que van a estar viendo en pantalla Eso hubiera sido la otra opcion de que saliera Y los de epic no hicieron ninguna de estas dos Este duende verde que sacaron Es mas que nada como una version del ultimate De ese duende verde combinado con el de las peliculas Asi que si es una mezcla No esta mal como yo creia Ya jugando con el Ya comprando la skin Creanme que es mucho mejor de lo que parece Primero que nada el diseño me gusta Si no me fascina Porque yo pense que iba a ser muy diferente Como se los dije anteriormente Si hubiera sido la version de William Dafoe O si hubiera sido el de los comics clasicos Creanme que le hubiera puesto un 10 de 10 Tenia bastante hype por este duende verde Pero como les digo igualmente este no es malo Me gusta Pero creo que hubiera podido ser mejor Es lo unico que quiero decir Pero la skin esta bastante bien Tambien me gusta que cuando apuntas Con esta skin Con un arma que no sea la de mirilla Se va a ver su cara Y la verdad este detalle si me gusta Y es que cuando se le corta Cuando nada mas se ve la cara Cuando apuntas del hombro para adelante Se parece muchisimo al de las peliculas De hecho se ve muy 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 igual Y esto me gusta bastante Ya que apuntando vas a sentir Que si tienes a ese duende verde No tengo mucho que decir Simplemente que su diseño si me gusto Creo que si eres un verdadero fan Del duende verde De marvel o del hombre araña Y de todos sus amigos Y enemigos Creeme que esta skin Aun así de que no sea perfecta Te va a gustar bastante Vamos a pasar a lo que vendría Siendo la jugabilidad Aquí tiene unos cuantos detalles Esta delgado Esta bastante comodo Te vas a sentir muy comodo Jugando con el Ya sea partidas de chill Como partidas competitivas Pero el único detalle que le veo Que se me hace un poquito incómodo Pero no demasiado Es el gorro que tiene Pero bueno No me quejo Ya que así es el duende verde original Sin el gorro pues No sería como el original A menos que hubiera sido El casco de William Dafoe Que es más cortito Pero de todas maneras Cualquiera de los dos Hubiera estado bastante bien Así que no me quejo Por este detalle de la jugabilidad Vamos a pasar A la relación calidad precio Por 1500 pavos Se me hace un precio excelente Aún así no tenga estilos Es un personaje clásico Y que creo que si tu Eres fan verdadero De marvel o de spiderman Estás dispuesto a pagar Estos 1500 pavos Porque como ya sabemos Las colaboraciones Siempre suelen tener este precio Igualmente por el paquete completo 2100 pavos Se me hace un muy buen precio Porque los demás accesorios Están brutales Y más adelante Vamos a ver por qué También un detalle O un dato curioso Es que este duende verde Tiene un ojo Una pupila morada Y la otra pupila verde Vamos a pasar ahora sí A lo que vendría siendo El deslizador duende Que es el ala delta Es su típico planeador De toda la vida Pero es una versión Más clásica Más de los cómics Y esta está bastante buena Vamos a ver Les voy a poner un pequeño clip De cómo se ve en partida Y cómo suena Como pudieron darse cuenta La animación es nueva Así como el de Hawkeye Amigos créanme que me encanta Cuando los de Epic Hacen este tipo de cosas Que meten animaciones nuevas En las alas delta Porque yo ya estaba La verdad bastante cansado De que siempre sean Las mismas animaciones Que metían las patinetas Y las explotaban Y este estilo de cosas Así que esta animación Me gusta bastante Porque sí tiene La pose del duende verde En su planeador Se ve bastante brutal Sí intimida Porque se llega a ver Como en una posición Amenazadora Yo sinceramente No creo cansarme De esta animación El diseño me parece Bastante bonito Y también el detalle De que cuando te haces Para adelante O para atrás En el planeador Se llega a escuchar Un tipo de motor Que es pues el que hace Que vuele Y también el humo Y la flama que le sale Me parecen simplemente Épicos Por 800 pavos Si no te alcanza Para el paquete completo Del duende verde Yo te lo recomiendo Sin lugar a dudas Vamos a pasar ahora A lo que vendría siendo El pico El picalabaza Que es una calabaza Típica del duende verde También no le encuentro Que otra cosa Le hubieran puesto Al duende verde Más apegada Que su pico El que le pusieron El diseño Y bueno La tecnología Lo que tiene atrás Del pico Me recuerda muchísimo A la tecnología Que usaba Harry Osborn De la saga de Sam Raimi Que vendría siendo James Franco No sé por qué Ya es cuestión mía Pero me recuerda mucho Ese tipo de tecnología De su traje Vamos a escuchar Su sonido Su efecto de impacto Y su estela A continuación Como pudieron darse cuenta El sonido es bueno Me gusta que no le hayan puesto El sonido clásico De los picos El sonido sin efectos El que siempre suelen Ponerle a los picos Me gusta bastante El que tiene También me gusta La estela Que tiene verde Como del humo Ya saben que En las películas Cuando él lanza Sus calabazas Siempre suelen despegar Este tipo de aura Verde Este tipo de humo Y esto me gusta bastante Es un detalle Que cuidaron muchísimo También la estela También el efecto de impacto Me gusta Porque es como verdecito Como cuando hay una explosión De sus granadas Esto créanme que Lo noto que Hicieron un muy buen trabajo Y cuidaron bastante Los detalles del pico Es un buen accesorio Me hubiera gustado más Que costara 500 pavos Pero bueno No importa En paquete igual Te sale bastante económico Pero para las personas Que solamente Tenían poquitos pavos Y quisieran comprarse Solo un accesorio Me parece también Bastante bueno Y se los recomiendo mucho También comprárselo Si es que solamente Quieren el pico Vamos a pasar por último A el baile de prepara la calabaza El cual tiene un precio De 200 pavos Tiene un precio muy bueno En este si del precio No me voy a quejar La verdad es que Me gusta bastante El precio que tiene El baile también Me parece bastante bueno Saca una calabacita Y se pone a girarle Alrededor del cuerpo Esto está bien Es una clara referencia A como lanza las calabazas En los cómics O en las películas Y lo más importante Lo que más me gusta De este gesto Es que no es incorporado Y lo puedes hacer Con cualquier otra skin Que tengas Así es No es un gesto incorporado Que solo puedes hacer Con el duende verde Lo puedes hacer Con cualquier skin Que tengas Y esto me parece Un detalle bastante bueno Así que Cuanto le voy a dar De calificación Al paquete completo Del duende verde Como les digo Al principio No me terminaba De convencer Yo quería que fuera El duende verde clásico De los cómics Este que tiene como escamas Que usa un disfraz Y una máscara O ya de plano Que si no fuera El de las películas Cualquiera de esas versiones Hubiera tenido un 20 de 10 Y me hubiera encantado A más no poder Esta versión Como les digo Tiene pros Y tiene contras No me encanta El diseño Al 100% Pero igualmente Me gusta Así que Por estos puntos A favor y en contra A la skin Del duende verde Le voy a estar dando Un 9.3 De calificación Me parece una skin Bastante buena Que pudo haber ascendido O tenido una mejor calificación Si hubieran cuidado Los detalles Que les digo Igualmente Si me preguntaran Si vale la pena o no Yo se los recomiendo Al 100% Lo disfrute bastante Jugando Si tienes a un amigo Que casi todos van a tener A Spiderman Por el pase de batalla Te los recomiendo bastante Para que hagas tus duos De el duende verde Y Spiderman Y créanme que Se va a ver Así que amigos Esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Que sean divertidos Y sobre todo Que les haya ayudado A decidir si comprarse La skin o no Ya saben que si fue así Me ayudaran muchísimo Utilizando el código De los dioses del Olimpo Código Winty Que estrenen en la tienda De Fortnite Recuerden mandarme Las capturas de sus compras A cualquiera de mis redes sociales Que van a estar viendo en pantalla Y los voy a estar saludando En un próximo video Recuerden reventar este video A like Suscribirse Todo el mundo Que esté viendo el video Para llegar a esos 30 mil Suscriptores en esta semana Y recuerden compartirlo Con todos sus amigos Ya saben que Esto ha sido todo Por mi parte el día de hoy Ya saben que yo soy Wintry Sean felices Cuídense mucho Y nos vemos Hasta la próxima Pero antes Oscar Te ha gustado el video Me latió Chicos Yo me quiero quedar Pero me roban mi pomo Me roban mi pomo Estamos en México Tú sabes Que siga la fiesta Diviértanse Dino a la cruda Hay muchos clamatos Pomos deliciosos Vayan tras el pomo Y nos vemos